y de otro vídeo de mi canal de youtube estamos aquí en la casa vicente gaudi estamos en barcelona vamos a entrar a esta casa que está atrás de nosotros que es como un museo una casa antigua vamos a ver qué tienen adentro les voy a dejar saber el precio y si no está suscrito a este canal suscríbete compártelo y disfruta conmigo bueno mi gente ya acabamos de entrar aquí a la casa a la casa vincent gaudi fue la primera casa de gaudi que la tenemos aquí atrás de nosotros las taquillas para entrar eran 17 50 en euros son 17 50 euros una chica muy amable en la entrada nos dijeron que si íbamos a la página de internet de la casa vincent gaudi podían conseguir hasta aquí con un 25% usando un promo code que se llamaba gaudi entonces en vez de ser 17 50 pagamos 24 euros que fueron 12 euros por cada persona por entrar aquí a la casa ahora voy a mirar la toma para que ustedes puedan ver del otro lado aquí es un tipo de café veo que tienen ahí jugos naturales tienen pastry entonces vamos aquí abajo la escalera vamos a ver este tour lo veo adentro bueno mi gente aquí era la entrada y la entrada acabamos de entrar a lo que es el comedor este es el comedor aquí tenemos la chimenea miren este arte del techo como como está las pinturas aquí hermosas las pinturas las gavetas el tope aquí esto le llaman la tribuna la tribuna es como un patio exterior pero para ellos era un área que conecta el interior que por supuesto es el comedor con el exterior miren este techo que espectacular los diseños miren los detalles que tienen es completamente con aire de afuera pero tiene su pequeña privacidad tiene una fuente aquí en el medio como pueden apreciar muy 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 bonito y como les dije esta arquitectura de aquí adentro de este comedor está espectacular seguimos por ahí bueno mi gente aquí acabamos de entrar esto le llaman la joya de la casa porque le llaman la joya de la casa esta es la área de fumar esto está diseñado a un estilo islámico miren este techo miren este ceiling que bello miren como son las paredes aquí es la área donde ellos se reunían les voy a enseñarles a mostrarles el piso ahora el mosaico esta es la área donde se reunían para ellos estar fumando y es conocido hoy en día en este tour como la joya de la casa es un espacio pequeño y como les dije hecho a un estilo islámico hermoso aquí vamos bajando al área de los dormitorios vamos a ver aquí donde llegamos vamos a ver aquí vamos a ver aquí se pone que era el área de los dormitorios creo que fuimos por el piso que no es ahora que impresionante este video aquí en la película bueno mi gente estamos aquí entrando a la área de los dormitorios entonces este es uno de los cuartos en el techo esta es la puerta de entrada el piso oye tú que estás viendo este video si no estás suscrito al canal suscríbete vamos dale click a la campanita para que reciben las notificaciones dale like si te gustó compártelo y si no te gustó dale like o dislike también aquí estamos miren esta vista espectacular desde la ventana de los dos cuerpos miren que bello esto es detrás de mí y quiero ahora que vayan conmigo hacia el área del baño así que voy a switchar la cámara antes de ir al área de los baños quiero demostrarles esto completamente de frente y lo que es y lo que es el cuarto ahora si mi gente esta es el área del baño le pongo el lavamanos como les digo mirad esta arquitectura miren los detalles vamos a seguir por aquí y aquí pasamos al otro cuarto mira esta vista hermosa aquí y si están viendo aquí completamente separado ya vimos el baño donde esta la bañera donde esta el lavamanos y miren donde es que era la área del inodoro completamente ajena a la área del baño donde esta donde esta la bañera y proseguimos para el próximo cuarto que es el cuarto creo que es un poco más amplio si se dan cuenta todo tiene el mismo techo miren esto aquí qué bonito esto le llaman la habitación azul la habitación azul en una pequeña terraza aquí miren que brotar la arquitectura desde aquí un poquito más cerca ahora lo pego en la próxima parte bueno y aquí está mostrando esto le llaman la habitación con cúpula mira la cúpula qué hermoso el diseño miren que lindo es que no se vea miren que lindo es que no se vea qué hermosa qué hermosa qué hermosa qué hermosa y esto tiene un pequeño barconcito lo pueden ver aquí tiene un asiento aquí tiene uno acá y uno allá no puedo señalar no puedo señalar aquí grabando mira este barconcito que nice que chulo todo da con vista fuera así que me imagino que aquí se sentaban se sentaban a hablar a ver la cúpula alguien iba ahí un amiguito iba por allá otro amiguito iba a ir por acá pueden estar tres puedo decir que hasta seis personas caben dos personas aquí si uno se acomoda tiene espacio por otra persona pueden estar seis personas aquí tomando un vino bebiendo un café un té lo que sea de su profesión preferencia así que seguimos el tour en la construcción de la Casa Vicenç Gaudí aplica las artes coletivas como me estarán aquí a la exterior aquí les voy a grabar esta área vamos a ver qué dice aquí la luz la Casa Solariega según Gaudí esto es uno de los pocos escritos que se conservan de Gaudí así que vamos a ver aquí están los escritos son uno de los pocos que se conservan de este gran arquitecto parece que a alguien le gustó hizo un tachón quiero ver aquí entonces esto viene de los años 1802 aquí les dejo un segundo más por si acaso desean leerlo ponerlo en pausa seguimos caminando por aquí aquí yo creo que están un poco de las maquetas esto es un palomito enfocad la cámara un palomito de hierro hundido Anthony Gaudí 1852 en 1926 estudia en la escuela de la Jodher en una provincial en la provincial de arquitectura de Barcelona disculpen como una maqueta varias maquetas de eso la parte fue un palomito lo que se llama el agua porque había agua que fallece por este lado y fue un palomito la instrucción puedes ver algunas fotos ahí y si compras la altura de esta altura fue la altura de la altura de la altura así que si vienen a Barcelona este es uno de los sitios o museos que deberían visitar y para mi entender no es un sitio muy ocupado ya que está un poquito más afuera y la gente creo que le da menos importancia estaba leyendo pero tiene bastante historia y al ser un sitio donde no hay tanta persona puedes disfrutarlo mejor puedes tomarte tu tiempo para verlo y es mucho más económico que las que las otras atracciones que tienen historia alrededor de Barcelona una de las cosas bien interesantes aquí están los planos de la planta te va diciendo parte por parte que tienen este plano te va diciendo el jardín el diseño del jardín el planto de emplazamiento fachada este es el diseño original de la casa está completamente de frente aquí está el corte de la fachada y por aquí tenemos cortes y alizados y aquí el resultado final que es lo que estamos viendo esta es la parte de afuera esta es la maqueta ahora aquí vamos subiendo para lo que es la cubierta como le llaman o la terraza como ustedes le quieran llamar lo que es la terraza o la cubierta el gran arquitecto Gaudi, ahí está el sol nos va a dañar un poquito la toma miren aquí el estilo de arquitectura de los edificios en Barcelona desde la cubierta o la terraza como ustedes quieran llamarlas de Gaudi, vamos a ir aquí a esta pequeña carita a ver que podemos tener cuidado, aquí es que podemos llegar, hay una soga por motivos de seguridad quisiera estar yo ahí con un buen vino bueno mi gente, aquí espero que les haya gustado este vídeo y aquí me despido, esta es la primera casa de Gaudi aquí desde su mirador en Barcelona, espero que hayan disfrutado este vídeo suscríbete a mi canal si no se ha suscrito, dale click a la campanita para que les dio las notificaciones dale like si te gustó y compárselo y yo, y la casa Gaudi, les decimos adiós, hasta el próximo vídeo vale los, pero gracias muchas gracias Gracias por ver el video.